Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Septiembre 19 En El Santo de Hoy reseñamos la vida de San Genaro Mártir. Este santo, famoso por el prodigio de su sangre que se licúa cada año en Nápoles ante la presencia de las personas que asisten. Era obispo de esa ciudad cuando estalló la terrible persecución de Dioclesiano. Fue hecho prisionero y encerrado en una oscura cárcel, junto con sus diáconos y colaboradores. Los llevaron al anfiteatro o coliseo para que fueran devorados por las fieras. Pero estas, aunque estaban muy hambrientas, se dedicaron a dar vueltas rugiendo alrededor de ellos. Entonces, la chusma pidió a gritos que les cortaran la cabeza a estos valientes cristianos. Y así lo hicieron. Personas piadosas recogieron un poco de la sangre de Genaro y la guardaron. La fama universal de que goza San Genaro se debe a un milagro que se obra todos los años en Nápoles. Este milagro se viene obrando desde hace 400 años, sin que lo hayan podido explicar ni los sabios, ni los estudiosos o investigadores. Un sacerdote expone en el altar una ampolleta del tamaño de una peda, que contiene la sangre solidificada del santo. La coloca frente a una urna que tiene la cabeza del santo. Todos empiezan a rezar y de un momento a otro la sangre que estaba sólida y negruzga se vuelve líquida y rojiza. Y crece de tamaño dentro de la vasija de vidrio donde está. El pueblo estalla en cánticos de alegría, bendiciendo a Dios. La ciudad de Nápoles le tiene un gran cariño a San Genaro, porque además del prodigio de la licuefacción de la sangre, los ha librado varias veces de las temibles erupciones del volcán Vesuvio. En 1631, millones de toneladas de lava se dirigían hacia la ciudad. El obispo llevó en procesión la sangre de San Genaro y la lava cambió de dirección y la ciudad se salvó. Otros santos del día de hoy son Señor, Por la sangre de tus santos mártires, concédenos la gracia de perseverar toda nuestra vida fieles a ti y a tu iglesia. Y líbranos de los estallidos de nuestras pasiones. Amén. Amén.